Hola, en esta ocasión le muestro esta pequeña maceta para suculentas o plantas pequeñas que están los orificios. La puede pintar en otros colores, adornar con un sombrero o esta flor. También la puede utilizar en la cocina como portacubiertos o guardar lo que guste. Gracias por ver el video.